Oye que mas mi gente somos de Activa TV Ya sabes el programa de entrevistas que siempre estamos dándote lo mejor del rap ecuatoriano Y esta tarde estamos acompañados de Ronnie Rondal El artísticamente conocido como Urbano de la GBC Así que ya sabes mi gente no te desconectes de este es de Activa TV Apoyando al rap y al talento ecuatoriano Chécalo Otro warrior optimista que entre letras se consuela Entonces Urbano que mas como estas? Buenas tarde Anita a los tiempos ya sabes Urbano, Jayce y ella aca Bueno vamos a empezar esta pequeña entrevista mi pana Ya sabes no como te digo es apoyando al arte ecuatoriano Haciendo una conversa mas que todo entre panas Entonces a ver si nos comentas un poco de A que edad y en que momento el rap llega a ti Bueno pues muy buenas tardes con todos De corazón ya sabes representando la cultura hip hop Pues yo voy a contarles de como llego la nota del rap a mi vida Sinceramente fue a partir de los 12 años Fue por una conexión que tuve allá en el colegio Conocí un panita A Eda de los de estrategia El fue el impulsor de mi Sinceramente me enseñó los elementos Y como vamos a ir practicando Entonces coméntanos también un poco mas de O mas bien dicho lo que tu sientes O que momento es propicio para ti para componer una canción Para inspirarte, para sacar lo tuyo adelante Claro, en primer lugar yo para componer mis canciones Me enfoco en mi vida cachas En la necesidad, en mi entorno cachas Osea como yo digo yo hago un rap consciente Tratando de sobresalir cachas Entonces a lo que yo voy es que Como a veces yo lo digo, me entiendes Yo a veces digo, yo hago rap No para el mundo Sino para la gente que me Que entiende cachas Porque no todos somos del mismo barrio No todos tenemos los mismos problemas cachas Entonces yo me voy a lo que es la vida social Sinceramente así A mi entorno Representar los barrios bajos Como siempre lo he venido haciendo Pues coméntanos también un chance de ¿Piensas que el rap cambió tu vida? ¿Piensas que el rap en alguna forma te ayudó? Claro, el rap fue todo sinceramente así Osea como te digo yo El rap me ayudó full así como A viajar a ciudad en ciudad De barrio a barrio A conocer gente Conocer panas Cambió mi forma de pensar cachas Así como que yo no soy manipulado de De nadie me entiendes Sino yo soy una libre expresión así Yo soy libre Yo no puedo rendirle cuentas a nadie cachas Yo soy yo Hago el rap Y de ley que el rap ha cambiado mi vida sinceramente Porque yo voy a eso de que yo Empecé haciendo un rap callejero cachas Pero al transcurso del tiempo Me he ido enfocando más como a hacer un rap Un rap así como te digo Como dar mensajes Es como darles fuerza a la gente Que salga de la movida Oye bien bien ya sabes hermanos Somos de Activa TV esta tarde Junto a Urbano Y ya regresamos Nos vamos a unos cortes comerciales ¡Gracias! Oye y estamos de vuelta Esto es Activa TV El programa de entrevistas Y seguimos junto a Urbano de la GBC Oye cuéntanos también pues un poquito De ti artísticamente ¿Qué sensación tienes cuando te subes de un escenario? ¿Qué sensación te da la gente Que está al frente tuyo Cuando alza el puño Cuando está moviendo la cabeza Con un tema tuyo ¿Qué es lo que sientes? O sea yo lo que siento es full energía Así como que full apoyo Una conexión Me voy a una conexión como espiritual Cachas como que la buena vibra Que la gente está ahí coreando A veces alzando los puños Yo me siento bien O sea Seguimos con Urbano ¿no? Una pregunta que te quiero hacer Pero esta si quiero que me la contestes Con el corazón O como rapero que tú eres Quiero que me digas ¿Qué concepto tú tienes del rap ecuatoriano? Claro La respuesta Antes de nada Tengo mucho respeto al rap ecuatoriano Porque en sí La cultura hip hop ha crecido demasiado Hay full talento Hay mucho nivel Hay full cosas que En verdad Nos soltamos Cachas Y lo digo por todos Porque hay gente que ha venido trabajando Desde hace tiempo Y hoy en día Se soltó Cachas A los pros En sí también Sí hay un poco de desorganización En verdad Que a veces acá Como que nos dividimos Entre el sur El sur El norte El norte Acá el valle Cachas Yo a veces digo Acá en el valle Hay full rap bueno Cachas Y cuando hacemos acá Un concierto La gente del norte El sur Porque no quieren alcoholizar Cachas Aunque se les hace muy lejos Y toda la onda Pero uno como rapero En verdad Tiene que recorrer Todos los barrios Estar en cada barrio Apoyando Alzando las manos Así como se leen Y de esa forma Todos vamos a salir Vitoriosos Cachas Y todos vamos a salir Así En puño En fuerza Te digo yo Porque aquí sí A la final Si hay gente que En verdad Solo quieren ser ellos Cachas Y como que Uno quiere darles la mano Y como que no van Les sueltan Cachas Para ser solo Los manos Yo creo que aquí La nota es compartir Entre todos Ayudarnos Pero ya Oye No te olvides Somos Activa TV Y ya volvemos Los vamos a unos Pequeños Comerciales Y ya volvemos Y ya volvemos Squish For honey I riggity rhyme Like no one I riggity bump Riggity rush Chiggity chum Some savage I shake them up and down Bueno pues seguimos Con la entrevista Coméntanos un poquito De qué es lo que se viene Con un pan O qué son los nuevos proyectos Que tú tienes Para dar a este público Que te espera Bueno pues primero Bueno pues primero Quiero darle gracias A todos los panas Que han estado Conmigo siempre Y que siempre Nos hemos guardado Ahí haciendo rap De la calle Rap del barrio La verdad es que yo Me lancé un recombinatorio Dentro de los temas Cachas Que nunca solté Pero esta vez Me voy a trabajar Que por lo que ya Se merece Cachas Estoy grabando Unas temitas En el Puerto Records El de ley El mambo está Acorditando full Pero esos temas Vienen con video Y fluido Entonces con eso Es que yo me voy a soltar Otra vez Otra vez voy a volver A las tarimas Otra vez voy a Promocionarme bien Para estar ahí Cachas Porque en verdad Si he estado guardado Puro tiempo Pero ya no puedo más Necesito salir al barrio Necesito estar En la tarima Compartiendo full ¿Me entiendes? Entonces ahora pues Estoy listo Para dar Un kick-off Un kick-off real Así Bien underground Pero con un mensaje Positivo Ya no la misma esencia De calle De que te quito Maldita La noche De que te quito Salir de la calle Pero hoy estoy bien Y me siento bien Porque el rap Lo curó todo El rap Es todo El rap es mi vida Prepárese Y para lo que Urbano Trae Activa TV Todo bien Gracias por todo Y sigan camellando Brother Se merece mucho respeto Paz Brother Y bien Oye y nosotros Ya sabes Somos Activa TV Y esta tarde Estuvimos junto a Urbano De la GBC Y no te olvides De chequearnos Todos los fines de semana Y nos puedes encontrar Tanto en Facebook Como en Youtube Cada capítulo nuevo De Activa TV Así que no te olvides Que siempre estaremos Ahí representando Y apoyando Al arte ecuatoriano Esto es Activa TV Activa TV Y niña No te olvides Niño No te olvides Niño Niño